No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada Quiero mover el boche, quiero mover el boche, le gusta, mueve Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido Magia y creatividad Vive en una piña debajo del mar Su cuerpo absorbe y sin estallar El mejor amigo que podrías desear Hay compañeros que nunca lavan sus calcetines, fuchi, fuchi, fuchi No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada Y vuelvo a despertar en mi mundo Siento lo que soy y no voy a parar I can't I can't